Cuando utilizamos base de datos en aplicaciones, las tareas más comunes que hacemos son operaciones de escritura y operaciones de lectura. Esta última quiere decir que leemos datos desde el disco duro, aunque puede llegar a ser un proceso lento. Por esto, guardar los datos en la memoria RAM es una práctica común para aumentar la velocidad. Así que si quieres crear una base de datos muy rápida, puedes utilizar la memoria RAM para persistir datos. Esta es la idea de Redis, una base de datos que funciona enteramente usando la memoria RAM. También se le llama una base de datos de estructura de datos por la gran variedad que soporta, como listas, sets, hash maps y así. Típicamente Redis ha sido utilizado como base de datos secundaria, o mejor dicho como memoria caché de peticiones de servidor. Aunque actualmente también es posible utilizarlo como base de datos primaria. Incluso, permite combinar muchas de las ideas de toda esta base de datos relacionales y no relacionales, lo que lo convierte en una base de datos multimodelo.